Música Dentro del plan de movilidad sostenible nosotros tenemos un lineamiento estratégico que tiene que ver con educación para la movilidad sostenible y ahí es muy importante la participación de toda la ciudadanía, de todos los segmentos de edad y nosotros consideramos que era imprescindible la participación de niños preescolares por sus características de agentes de cambio y transmisores de todo tipo de conceptos, entre ellos el de movilidad sostenible ellos entendieron rápidamente que se trataba el fuego y participaron de forma súper ágil Música Me parece relevante que vengan también y que seamos considerados por una institución como la universidad porque los niños tienen voz y es muy importante que la consideren y que vengan a nuestro jardín como por supuesto que es muy bonito para nosotros Me parece súper importante para ellos que puedan aprender también de tránsito Bueno, como fui parte también y los pude ir observando, podemos ir conversándolos Hay muchas cosas que ellos ya manejan, ¿cierto? Entonces es súper bueno también para ellos y a ellos los vi súper entusiasmados Sí, en todo momento estaban jugando, viendo las láminas, les llamó mucho la atención Se vio un interés también de parte de los niños Y eso también es bueno porque significa que el juego estuvo bien pensado Pues también para la edad de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!